Desde el Centro Comercial Ciudad Tamanaco observamos como hay bastante cantidad de personas en los alrededores. Vemos tiendas abiertas, tiendas de celulares, tiendas de zapatos, las colas en los diferentes bancos. Se percibe con el distanciamiento social correspondiente, las personas con su tapabocas. A pesar de ser el primer día de esta flexibilización regulada, vemos como tiendas como Beco se encuentran abiertas. Y ya bajó la cantidad de personas que había en el Banco Venezuela. Hace minutos había un poco más.